La crisis económica Creemos que la crisis económica desde el año 2007 ha supuesto también una crisis de modelo de democracia, una democracia muy tutelada, donde la jefatura del Estado, que no la elige nadie, que no es democrática, que es un anacronismo histórico propio de la Edad Media, no de la modernidad, que es muy antigua, también entró en crisis. Y la respuesta del sistema ha sido cambiar un rey por otro, pero se da la paradoja de que tenemos dos reyes, uno emérito, como el papa, ¿verdad?, un papa emérito y un papa titular, y ahora resulta que tenemos un rey emérito y un rey en ejercicio. En cualquier caso, nosotros creemos que la monarquía, por su antigüedad, por ser una antigüaya, por ser un anacronismo, por no ser democrática, porque la jefatura del Estado no se puede heredar como si fuera un cortijo, por todo eso no basta con cambiar el titular, sino que nosotros creemos que la alternativa es la república. La república no es un hecho nostálgico, no es que recordemos nosotros la segunda república en las actividades que vamos a decir ahora, de Linares, no. Para nosotros no es recordar un hecho nostálgico, para nosotros la democracia republicana, que es de lo que se trata, es verdadera alternativa a esta democracia de cartón-piedra, que el poder económico siempre la salva a condición de que salve su interés económico. Por lo tanto, pensamos que la democracia republicana, repito, es alternativa a este modelo de democracia tutelada y de baja intensidad. Una democracia republicana es la que debe garantizar los derechos económicos y sociales, y que no sean derechos que están en la Constitución solo de una manera teórica, como si fuese una especie de poesía constitucional que nos obliga, no son derechos efectivos. Una democracia republicana debería de garantizar esos derechos. Lo mismo que se ha blindado en la Constitución, con una reforma rápida al artículo 153, para pagar la deuda a los banqueros, se podía garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales, blindando esos derechos. La democracia republicana es alternativa al modelo de Estado, como he dicho, para que la jefatura de Estado no se herede como si fuese una finca. Es alternativa a la corrupción, porque la democracia republicana tiene que tener más controles. La corrupción existe por dos cosas, porque hay corruptos y porque no existen controles democráticos suficientes. Si existieran controles democráticos suficientes, no existiría. La democracia republicana también es alternativa a la corrupción. Y la democracia republicana tiene que ser alternativa también a un modelo económico que es antiguo, injusto, explotador, arcaico, que es el capitalismo salvaje que tenemos, donde el 5% de la población española tiene más riqueza que el 60% de la población española, lo cual es una barbaridad económica y una democracia, repito, de cartón y piedra. La República, por lo tanto, la democracia republicana es alternativa a eso. No vamos a celebrar con las actividades que voy a decir ahora un recuerdo nostálgico. No, está de palpitante actualidad, que diría aquel, de actualidad total. Bueno, ¿qué actividades vamos a realizar de los comunistas de Linares? Bueno, vamos a hacer la tradicional ofrenda floral en la fosa común del cementerio, porque no queremos que caiga en el olvido personas que murieron por la defensa de sus ideales republicanos. Allí hay personas enterradas que murieron por esa defensa de estos ideales que yo acabo de decir. Y, por lo tanto, la ofrenda floral que venimos haciendo desde hace muchísimos años, vamos a continuar haciéndola para que no caiga en el olvido. Porque aquellos compañeros que murieron, repito, su vida realmente habrá sido, su muerte habrá sido inútil si caen en el olvido, si los olvidamos. Mientras no los olvidemos, aquellos que dieron la vida por la defensa de los ideales republicanos, y de mayores cuotas de justicia y libertad, no habrán desaparecido realmente. Haremos también el mismo día. Eso será el día 14. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los linarenses para que vayan a acompañarnos, o nosotros acompañarnos a ellos, a esa ofrenda floral a la fosa común del cementerio municipal de Linares. Iremos a las cinco y media de la tarde y depositaremos allí un ramo de flores. Y recordaremos que su muerte en absoluto fue inútil por la defensa de la libertad, la democracia, la república y el socialismo. Y después, por la tarde, más tarde, a partir de las siete de la tarde, vamos a proyectar tres documentales aquí en la sede con un coloquio después, en lo que queremos que sea un acto cultural y también político. De los tres documentales, pues no solo irán dirigidos a recordar, sino también a evaluar los logros de la democracia en la segunda república. La segunda república, por eso se la cargaron, por eso hubo un golpe de Estado, estaba empezando un camino y una senda muy interesantes. Se conquistaron derechos para las mujeres, se conquistaron derechos educativos muy importantes y se conquistaron derechos sociales muy importantes. Las clases pudientes de España no la toleraron y lanzaron el ejército y las armas contra el propio pueblo y contra la república. Y eso fue el golpe de Estado franquista del año 36. Bueno, esto, que no se suele decir mucho, el golpe de Estado franquista, por qué se levantaron los militares y por qué fueron lanzados por el Poder Económico Español de aquel momento, es lo que queremos recordar, rememorar y actualizar. Repetimos esa idea. Para nosotros, en absoluto, la república es un anacronismo, sino la alternativa de futuro a esta democracia corrupta que hay actualmente en España, que solo le sirve a unos pocos pudientes que se están inflando, explotando a la mayoría del pueblo español con fórmulas no democráticas, con fórmulas corruptas, con leyes abusivas, con una ley electoral que tiene de democracia absolutamente nada y con unos beneficios tremendos para una élite española. Bueno, como he dicho antes, estamos tres militantes del comité local del partido aquí, hablamos en nombre del Partido Comunista de Linares, Juan Lázaro, Selina, y yo le invito a mis compañeros a que digan lo que ellos consideren, porque, repito, es un llamamiento solemne el que hacemos a los linarenses para que tomemos conciencia de esta alternativa republicana. Se me ha olvidado una tercera cuestión y es que vamos a difundir, os lo daremos a vosotros también, un texto del año 1932 que fue un acuerdo del Ayuntamiento de Linares para celebrar el primer aniversario de la Segunda República. La Segunda República se proclamó, como es conocido, el 14 de abril de 1931, y entonces, un año después, el Ayuntamiento de Linares adoptó un acuerdo para hacer una fiesta en Linares para rememorar de una manera festiva ese primer aniversario de la República. Bueno, pues ese texto que está en el archivo histórico de Linares lo vamos a reproducir y os lo haremos llegar probablemente mañana, que es la víspera de las dos actividades que he dicho antes, la ofrenda floral y el cineforum. Deciros también que estáis invitados, lógicamente, y que nos gustaría mucho que fueseis a la ofrenda floral al cementerio municipal, porque es un acto tremendamente importante para los republicanos y para la gente progresista de izquierda.